Buenos días, hoy vamos a hacer espaguetis con gamba a laquillo Vamos, voy a decir una cosita Yo tenía entendido que la pasta se cocía con un poquito de aceite y sal Y ahora resulta de que tengo un amigo italiano Que me ha dicho que la pasta ni se coce con aceite ni con sal Sino que cuando el agua esté hirviendo Esemos la pasta Y eso es lo que vamos a hacer nosotros Ya el agua está hirviendo, ¿vale? Y vamos a la pasta La vamos a dejar que se ponga el dente Y mientras nosotros vamos a pelar las gambitas Para hacer el ajillo Mira, ¿ves? Vamos a ir pelando las gambitas Bueno, pues ya la pasta la tenemos cocida Y escurrida Y ahora vamos a coger una sartén Yo le voy a echar mi aceite del tío Lavara como siempre Le vamos a picar dos dientecitos de ajo Los vamos a poner doraditos Y le vamos a echar guindillas Ya según el gusto de cada persona Así se le echa la guindilla Yo le voy a echar dos pequeñitas Vamos a dorad un poquito el ajo Con las gambitas Cuando ya las gambitas están Con los ajitos Y vamos a añadir los tallarines Vamos a añadir un poquito de sal Y vamos a ir moviendo los tallarines con las gambas Bueno y nada Aquí nos vamos a comer estos tallarines con gambas Y yo Hasta mañana ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!